El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Aquí estamos, bienvenidos a Paso a Paso. Un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Padres, cuidadores, maestros, abuelas, tíos, toda la familia en completo que está en Paso a Paso. Hoy los saludamos, llega el viernes y hoy tenemos un tema diferente a la mayoría de nuestros viernes, que suelen ser temas de cocina, de juegos, muy amables. Hoy tenemos un tema muy serio. Un tema que es de esos temas de los que hablamos cuando solamente un hecho cercano e ineludible nos obliga a hacerlo. Pero que hoy lo que queremos precisamente es evitar, llegar hasta ese punto para hablar de las intenciones de suicidio. Un tema complejo, como lo dice Leo. Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Es efectivamente un tema complejo. Sí cuesta hablar de este tema en los adultos. Ahora cuando hablamos del suicidio infantil, pues la cosa se complica, se complica emocionalmente, se complica comprensivamente, se complica médicamente, porque a los especialistas este tema también les cuesta, no solo desde el punto de vista del tratamiento, sino justamente desde el tema de cómo identificarlo a tiempo, porque es a lo que tenemos que estar como muy atentos, muy cercanos los adultos en este proceso. Quizá no sea un tema de esos de viernes frecuente, por lo que Leo decía, pero es un tema de viernes como para que pensemos este fin de semana un poco en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, qué ha llevado a que se incremente este tema en términos de cifras en nuestros niños, qué es lo que está realmente ocurriendo. Y sobre todo, más allá de eso, qué podemos hacer nosotros como padres de familia en las casas para que esto se tenga, para que no ocurra, para que al menos si cada uno piensa en sus hijos y no ocurra con ellos, pues esto ayude un montón a reducirlo en términos generales. Y este tema de viernes, porque, y esto es una buena noticia, llevábamos mucho tiempo tratando de agarrar a este experto. Porque es el experto, es el experto, entonces pues para nosotros es un placer, podía hoy y hoy era el día, y no importa si el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, incluso sábado o domingo, aquí está, y vamos a aprovecharlo al máximo. O sea, si hubiera sido domingo, lo hubiéramos cogido. Lo hubiéramos cogido. Lo hubiéramos cogido. Lo hubiéramos cogido, no vamos a aprovecharlo. Pues aprovechemos hoy este programa. Hoy además tenemos una sorpresa muy especial, una invitación a un taller de disciplina positiva, que se estará realizando mañana en Plaza Mayor. ¿Qué, qué, 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 qué? Un taller de disciplina positiva, que se estará realizando mañana en Plaza Mayor, entre las 8 y las 12 del día, para padres y cuidadores, Moni, y tenemos entradas. Hasta ahí todo muy bien. Sí. Muy normal en Dentro de Paso a Paso, un taller de disciplina positiva, damos un cupo y viene la experta, pero no, no, hay 10 cupos. 10. Y los invita Tejiendo Hogares. Mañana a este taller de disciplina positiva, que ustedes están viendo en este momento en pantalla, sábado 14 de julio, 8.30 a 12 del día, las que puedan, los que puedan, las familias que puedan ir. Por favor, no dejen perder estos cupos, ustedes saben cómo son de apetecidos por ustedes, nuestra comunidad de Paso a Paso, para que esto se pierda. Y leo solamente lo que está en verde, porque el otro no alcanzó a leerlo. Pero ahí les queda la información. ¿Qué tienen que hacer? Los 10 primeros correos que lleguen a pasoapaso.tv con los siguientes datos. Fácil, nombre, cédula, número de celular, obviamente el correo electrónico y una foto para el mamarazzi. La ñapa, una foto para el mamarazzi. Foto para el mamarazzi y datos generales, nombre, cédula y celular. Un número de contacto donde los puedan encontrar, porque esta vaina es mañana y queremos que asistan. Si llegan más de 10, por supuesto, si de los primeros que se contacten no aparecen en el transcurso de la tarde, van a estar contactando a los siguientes para que esos cupos no se pierdan. Es mañana. Es un taller organizado por el despacho de la primera dama a través de su programa Tejiendo Hogares. Quieren invitarlos a través de este programa, así que la manera de participar es esa. Los datos y una fotico para el mamarazzi o un video, cualquiera. Ese celular vive inundado de fotos de los hijos, de videos, porque sí, porque abrió el ojo, porque se durmió del lado, porque se durmió de frente. Cualquiera, todas, todas nos encantan aquí en Paso a Paso. Albert Camus, escritor francés, dijo alguna vez, el suicidio es el único problema filosófico serio. Ese es nuestro tema de hoy, las intenciones de suicidio. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, hagan sus preguntas, compartan sus experiencias. Si así lo quieren, compartir con nosotros y aprendamos de este tema tan importante. Un tema muy importante que a veces ha hablado por los protagonistas, pues nos hace bien sensibles y más cercanos. Aquí está el video y ya volvemos. Una pregunta clara, directa. ¿Estás pensando en matarte que quienes nos consideramos realmente capaces de hacerla a otra persona? Un tema lleno de mitos, de preguntas que vamos a intentar resolver hoy en nuestro programa. Moni, nos vamos de una con nuestro experto. Pero me quedo con la frase final. Sí. Piensa, es tu hijo. Así es. Vamos con nuestro experto en Paso a Paso. Santiago Duque es nuestro invitado hoy y médico-psiquiatra. Santiago, bienvenido. Hasta aquí al fin. Casi que no. Casi que no. Te salgo necesaria. Mil gracias, mil gracias por invitarme. Muy rico estar acá. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Un tema como este que quizá para muchos sea algo lejano, más allá de lo que sale en los medios de comunicación. Y cuando sale, pues eso se replica y se replica. Y uno cree que por esa percepción la cosa está aumentando. Pero resulta que es que no está aumentando, sino que de tiempo atrás la cosa se viene poniendo así seria. Pero ustedes que están en contacto permanente con este tema, quizá lo perciban más allá de los medios de comunicación de una manera bien distinta. Es muchísimo más frecuente de lo que uno se puede imaginar. O sea, cuando uno recibe un paciente que ha intentado seriamente en hacerse daño, pueden haber 10, 15, 20 pacientes que lo han hecho de una forma sutil. Y que de esa forma muchas veces buscan ayuda. Entonces, la invitación es sensibilizar toda esa red social, que es que también los niños se deprimen. Nosotros no somos conscientes, pero los niños realmente se pueden deprimir. Y hay que evaluar cuáles causas lo hacen depresible para tratarlas y si es necesario que un médico trate esa depresión. O sea, los niños también pueden presentar depresión. Y la presentan de una forma que uno muchas veces no se da cuenta. Sí es difícil para uno que ha estudiado un poquitico más esto. Ahora, para una persona que no tiene la preparación. Entonces, la invitación es, ¿qué le pasa a mi hijo? Y preguntar, a mí me llamaba la atención este video, hay personas que cuando ya están en consulta se sienten un poquito intimidadas porque yo pregunto, como con cierta tranquilidad, vea, ¿has pensado en matarte? Pero entonces me dicen, ay doctor, no toques el tema. No, todo lo contrario. Cuando uno tiene un paciente que ha pensado en matarse, la invitación es, habla, comenta eso, porque la tensión es como cierta catarsis, la tensión va bajando. Y poder decirlo lo hace sentir ciertamente a uno un poquito más aliviado. Y es como si no estuviera... Parte con el hecho de reconocerlo, ¿no? Claro. Y no tiene, ver que no tiene esa sanción social. No, porque es que la gente no ve esto como una enfermedad. Yo ahí voy a entrar en conflicto con algo que decía, desde el punto de vista filosófico. Esto sí ha pasado por filosofía, ha pasado por sociología, ha pasado por psicología. Y tengo que hablar desde mi área que es la psiquiatría. Claramente tiene influencia en todas estas áreas. Pero desde la psiquiatría tengo que decir que es que el cerebro es un órgano. Y ese órgano se enferma. Y se puede enfermar a cualquier edad. ¿Qué más quisiéramos? Que nosotros, que un niño no tuviera un cáncer. O los niños tienen cáncer. O que un niño no tuviera diabetes. Los niños tienen diabetes. Porque este órgano que es tan complejo no se puede enfermar. Claro que se puede enfermar. Nosotros siempre arrancamos el programa y ahí quedaron muchos temas planteados que vamos a ir tratando de llegar como al fondo, por lo menos más profundo que nos dé. Arrancamos el programa con una sección muy querida por nosotros y los televidentes que se llama La Vida Real. Obviamente hay temas como este, por ejemplo, que dificultan el desarrollo de esa sección, pues por obvias razones, que no viene al caso, pues como mencionar. Pero ustedes como médicos muchas veces nos traen aquí historias sin nombre que nos hacen un poco reflexionar para luego entender desde el punto de vista teórico qué es lo que ocurre. De esos muchos casos que te toca atender, hoy que hablamos del suicidio infantil, ¿cuáles han sido como unos que te hayan marcado la carrera? Pues a ver, ahí uno, tal vez el más significativo y el más chiquito que he visto, no lo atendí en la fase aguda, pero lo atendí cuando ya estaba mayorcito. Incluso quedó con una lesión cerebral consecuencia de su intento suicida porque fue con ahogamiento. O sea, se puso una soga o algo y se intentó matar. Y lo llamativo de esto es que era un indígena. Y este indígena en su comunidad empezaron a presentarse ciertas conductas suicidas. Y de pronto lo conmovió el de un pariente cercano. Y estaba triste también. Estaba triste por el duelo de algunos muertos de su comunidad, pero estaba triste también en su condición de depresivo, por así decirlo. Porque había cierta tendencia depresiva en la familia. Y a los nueve años hizo un intento suicida severo y quedó con lesiones neurológicas consecuencia de ese intento suicida. Entonces, eso lo hace pensar a uno. Muchas veces sí está influenciado el intento suicida por una sociedad enferma. Esta sociedad está mucho más enferma de lo que estuvo hace 50 años, por ejemplo. Pero también hay ciertos escenarios desde el punto de vista cultural que hay que evaluar. ¿Qué significa la muerte para una comunidad indígena? ¿Sí me hago entender? No necesariamente él pensaba que iba a desaparecer para toda la vida, digámoslo así. Es una concepción muy diferente. Exactamente, hay que entrar a evaluar desde el punto de vista transcultural qué es lo que pasa en ese cerebro. ¿Qué es lo que este niño estaba...? Teníamos una limitante muy grande en comunicación porque no hablaba español. Entonces, fue muy difícil, pero fue muy interesante. Otros casos que me parecen muy llamativos, obviamente, de estos sí tengo toneladas, que son pacientes que empiezan con cierta tendencia de autolesionismo en la adolescencia, en la juventud. ¿Estamos hablando de qué edades? Un poco para que ubiquemos el término de suicidio infantil. No, el suicidio infantil se puede presentar desde los 5, 6, 7, 9 años, como este caso. Pues así lo ponen las cifras mundiales. Pero en la adolescencia, hacia los 12, 13 años, es muy llamativo, se empieza a duplicar. Entonces, desde el punto de vista biológico, ahí empiezo yo a hablar como médico, desde el punto de vista biológico, uno tiene que decir qué es lo que está pasando en el adolescente que empieza a presentar estos comportamientos suicidas. Claramente, en la mujer es muy claro, hay una menarca, hay un cambio hormonal, pero en el hombre también lo hay. Es más, los intentos suicidas son mayores en los hombres en la adolescencia y en la juventud. A mí me parece muy interesante eso, porque generalmente señalamos a la mujer desde el punto de vista hormonal. Pero, ¿qué pasa en ese hombre? ¿Cierto? Y la exposición social. ¿Y tiene que ver justamente con ese abandono, con esa subestimación de los hombres en su adolescencia? Quizá porque sus cambios no sean tan evidentes, tan tangibles, tan notorios. De pronto, desde el punto de vista social, podría darse una explicación así. También desde el punto de vista, digamos, del comportamiento, se vuelven más impulsivos, tal vez. Puede ser, puede ser que el consumo de sustancias psicoactivas se esté dando desde más temprana edad. Y así, llamémoslo alcohol, marihuana, cocaína. Ahora los pelados que yo atiendo están alrededor de, probando por primera vez una sustancia psicoactiva, llámese cigarrillo, licor, marihuana, desde los nueve años. Nueve a diez años, más o menos, es el primer intento. Y más allá de asustarnos y alarmarnos, como padres de familia que ven este programa, ¿qué hay que hacer entonces? No, a mí me parece que es muy importante quitarse esa máscara y preguntar, preguntar. Y ganarse la confianza de ellos, no presionar. Pues, de hecho, el hit mío, inclusive, pues, es mucho con adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, si bien producen placer, también producen ciertos niveles de depresión. De hecho, el depresor más grande del sistema nervioso central, el que yo diría que más relación tiene, desde mi experiencia, con los intentos o gestos suicidas, es el licor y el legal. Y mucha gente sale a los 15 a consumir licor. O sea, no, que mi hijo se va para unos 15 y va a volver un poquito prendidito. Y en ese, dos características fundamentales con el licor. Uno, es que es un depresor. Por eso, nosotros muchas veces, cuando consumimos licor, cogemos el celular y empezamos a llamar a la mujer amada y a llorarle, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero también disminuimos el control de los impulsos. Entonces, por ahí podemos terminar peleando con mucha más facilidad. O si, o puedo pelear con la mujer amada precisamente porque no tengo tanto control de mis impulsos. Entonces, muchas veces, la persona no es que quiera matarse, tuvo un impulso, no lo controló. Ahí es muy interesante. Entonces, ¿qué hay que estudiar cuando un paciente manifiesta una idea suicida? Lo primero es abrirle todo el corazón para escucharlo. Evaluar con un especialista, ojalá, de dónde viene esa idea suicida y ver si obedece a un cuadro depresivo, a un cuadro ansioso, a un cuadro de impulsividad que puede estar relacionado a un déficit de atención y hiperactividad, a un matoneo, a un bullying o a un trastorno opositor desafiante inclusive. Pues hay muchas patologías, pero estos son como las más características. Las más características de nuestra etapa, pues en la que nos enfocamos hoy, los niños, los adolescentes. Exactamente. Vamos a ir a la línea, Santiago, porque ya está con nosotros Ana en el 268-6033, abuela de Juanita y Samantha. Ana, bienvenida paso a paso. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Ana. ¿Cómo va? Pues muy bien. Contenta porque es la primera vez que me entró la llamada. Yo los veo a ustedes desde el año pasado. Me he visto casi todos los programas. Muy interesantes. Tengo dos preguntas para el psiquiatra. Mire, la primera. En caso de que el niño no quiera hablar, ¿qué hace uno? Y llegando a haber un intento suicida y el niño se encierre en su pieza y cierra la puerta, ¿qué hace uno? ¿Tumba uno la puerta o interviene uno, pide ayuda porque qué hace uno si ya el niño va a hacer eso? O, por ejemplo, cuando los niños solos que los dejan y con sogas, con lazos y intentan colgarlas al techo. O sea, ¿qué hace uno ahí en esas situaciones? Si el niño no quiere hablar y si llega a pasar un intento y se cierra en el baño o algo así. Muchas gracias y los felicito por el programa. Primer vez que me entra la llamada. Eso, Ana. Muchas gracias a ti. Sí, abuela súper comprometida. Se le nota en el tono de voz. Sí, total. Pues es excelente la pregunta. ¿Por qué? Porque yo invitaría a que no solo una persona asumiera el rol protagónico de... Porque se vuelve inclusive cantaletosa. Uno podría construir una red social. Va primero el papá, intenta conmover, contame qué es lo que te pasa. Va después la mamá, intenta conmover, va después la abuela. No dejar a este niño solo. ¿Pero eso cuándo se hace? ¿Cuándo ya hubo un intento? Incluso muchas veces ha pasado el intento y la persona está ya, por ejemplo, en un tratamiento en urgencias. O si fue un intento leve, un corte en muñecas que no necesito ir a urgencias. Yo invito a que todos los intentos, por mínimos que sean, sean evaluados por un especialista. Ese es mi punto de vista. Porque si tú tienes un dolor en el pecho y decís, no, este puede ser mi corazón que está fallando, voy a ir donde el cardiólogo puede. A esto hay que pararle bolas. Y ellos generalmente, en principio, muchas veces fallan los intentos iniciales. Entonces, a eso hay que pararle bolas. La invitación siempre es a construir una red social que proteja a estos jóvenes. Y por ahí, es otro espacio que es bien interesante. Cuando ellos se encierran, yo diría, en la casa no puede haber puertas cerradas. Sí, porque es necesario, hay que quitarle la chapa, hay que ir a insistir, está enfermo, está depresivo. Ellos muchas veces se creen culpables de la depresión. No entienden esto como una enfermedad. ¿Usted es culpable porque usa gafas? No. ¿Es un codo? Exactamente. Entonces, uno empieza a explorar a esa familia y empieza a encontrar que en la familia pueden darse algunos casos depresivos en personas que no son estos jovencitos. Entonces, le dicen, no, venga, es que mire, de pronto su mamá tuvo una depresión antes, ella lo va a entender bien si usted le cuenta. De pronto su papá tiene una depresión. De pronto la abuelita estuvo en una depresión. Venga, tranquilo, cuéntenos que ya lo hemos manejado. Estos intentos de suicidio, pues hablamos de suicidio infantil, abarcando un poco la adolescencia, ¿siempre están ligados a una depresión o a una enfermedad? Esa pregunta es súper interesante. ¿Por qué? Porque pueden estar ligados a una depresión, pero puede ser una respuesta a un evento agudo traumático, cualquiera que sea. Vi que pasaba esto en mi sociedad, vi que robaban a alguien, vi que mataron a alguien. O una cosa que es súper dolorosa y súper difícil, el abuso sexual o el abuso en general de los niños. Entonces, la invitación es, esta sociedad también, con algunos comportamientos absolutamente inadecuados, puede estar promoviendo conductas autolesivas en los niños. ¿Qué tanto, antes de irnos al corte, es que no quiero pararte a hablar, pero tengo que ir al corte, pero qué tanto pasa entre una idea suicida y llevar a materializarla? ¿Eso tarda mucho? ¿Eso depende de la persona? ¿Depende del grado? ¿Depende del evento que lo haya detonado? ¿Se piensa mucho? ¿Se ejecuta rápido? Y la pregunta va más allá del amarillismo, es ¿qué tanto tengo yo, qué tanto tiempo tengo como adulto para actuar? Es súper difícil medirlo, incluso para personas muy expertas en psiquiatría infantil, a veces es muy difícil evaluarlo. Incluso la depresión en niños es muy difícil encontrarla. Entonces, por eso la invitación es, ante cualquier intento autolesivo, o sea, llámese corten muñecas o me corto el cuerpo, también hay que prender las alarmas. ¿Por qué? Porque no hay un examen que te diga, ay, te voy a hacer este examen de sangre, voy a medir la posibilidad de que estés con un gesto suicida o un intento suicida consumado en tanto tiempo. Hay que evaluar muchas partes del entorno. Vamos a ir a la pausa porque hay mucho que aclarar todavía y ya volvemos. Nos vamos con el dato y ya regresamos con Santiago aquí en Paso a Paso. El dato nos dice, en Colombia, por lo menos durante los últimos cuatro años, los niños y los adolescentes son los que más se están quitando la vida. Aunque resulte difícil de creer, las cifras lo confirman. Según las estadísticas de la Policía Nacional, de los 839 suicidios registrados el año pasado, 341 corresponden a menores de 16 años. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo, Paso a Paso. Arriba, arriba. Ahí tenemos a Sergio en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, que parece que está aplicando muy bien lo del movimiento libre. Se nota que ha visto los programas. Recuerden ver sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. De esos videos están inundados los celulares de los papás y las mamás. Y es lo único que tienen que adjuntar al correo. Si quieren ir mañana al taller de disciplina positiva, que va a dictar Tejiendo Hogares, a través de sus expertos, en Plaza Mayor, de 8 y media de la mañana a 12 del día. Y lo que queremos que envíen o necesitamos más que queremos son sus datos, un teléfono de contacto, el número de la cédula, el correo llega por el correo, y una fotico o un video de esos que acabamos de ver para que hagan parte de la sección de Mamarazzi aquí en Paso a Paso. Me llama la atención de algo que decía Santiago, y lo veíamos en el video también, y es sobre la pregunta, que hay que darla muy familiar también. ¿Has pensado en matarte? Esa pregunta se le hace igual a un niño que ha tenido un intento de suicidio como un adulto. ¿Y cuándo se hace? ¿Y en qué momento? ¿La deberíamos hacer todos? ¿Estemos sospechando que hay una conducta suicida o no? Yo pensaría que sí. O hay formas de hacerla más suave, inclusive. ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en cortarte? Hay ciertas conductas en los colegios donde empiezan a existir ciertas tendencias autolesivas, el cutting es típico de los colegios. El pacto y la barra y no sé qué. Entonces hay que mirar y hay que perderle el tabú al asunto y no tener miedo a buscar en... Si tú tienes un hijo con fiebre, tú le miras las amígdalas, le miras los oídos, a ver si tiene alguna infección en alguna parte. Si uno ve a un hijo triste, pregúntele qué pudo haber pasado. Pregúntele si ha estado con alguna persona que lo haya violentado, que lo haya hecho sentir mal, que lo haya abusado, que lo haya abusado físicamente, sexualmente o psicológicamente. Si, por ejemplo, desde hace cuánto viene triste. Hay niños que no son tan alegres como los otros niños. Entonces no hay que perder el miedo de preguntar, es que es muy válido, sos el papá. Pero la idea es preguntar no con un juicio, o sea, no como si fuera parte de un juicio. Entonces es, dígame, pues si está triste. No, 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 usted no tiene por qué sentirse triste. Cierto, ahí ya cambia la pregunta. No, Vení, ¿por qué estás como triste? Es que yo te noto que no estás igual. Te puedo ayudar en algo. Exactamente. ¿Qué está pasando? Y por ahogada. Exactamente. Que es lo que suele suceder también. Porque es muy característico que en los depresivos, para todo el mundo, ¿cuál es el dolor más tolerable en el mundo? El del otro. Yo no sé qué dolor tenés vos. Entonces mi dolor y ese dolor tan personal de la tristeza hace que vos seas mucho más vulnerable que tu entorno. O para vos sos más vulnerable que el entorno. Y reconocerte vulnerable es muy difícil. Decirle a un papá es que yo estoy triste porque me dejó mi pareja o yo estoy triste porque no sé por qué. Eso es una respuesta muy común. No sé por qué estoy triste. Y eso es muy delicado. Digamos cuando se presenta algún evento traumático en la vida de un niño, qué sé yo, un divorcio, un cambio de país, una dejada de la noviecita, como diría la mamá. Perdió el año. Perdió el año. ¿Uno asocia a que pudiese estar triste? Pero a veces aparece la tristeza de la nada porque es una característica de la enfermedad. Y nosotros como adultos, pues si no ha pasado nada, dejamos pasar de largo porque simplemente no hay una razón que le cause la tristeza. No siempre estos intentos, concretamente hablando más allá de la depresión, que decíamos ahora no siempre están asociados a la depresión. Tampoco van asociados a un hecho traumático. ¿No? Pueden aparecer de la nada. Algunos sin ninguna causa aparente. O sea, la enfermedad se manifiesta muchas veces sin un gatillo que dispare esa enfermedad. Por ejemplo, comparémonos con otra enfermedad del común, una epilepsia. Un paciente epiléptico puede convulsionar, inclusive sin haber tenido una convulsión previamente. Así se puede manifestar la depresión. Pues la primera convulsión de hecho siempre se da sin haber tenido una... Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la invitación. Y por ejemplo, un caso que me encanta comparar es cuando un niño tiene problemas de visión, ellos se dan cuenta muchos años después porque pensaban que así veía todo el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, para ellos muchas veces... Como una cosa natural. Como una cosa natural. Entonces, para ellos lo natural es que la vida es triste. Entonces, ahí tenemos que estar atentos porque nuestro hijo está triste. Tampoco puede ser sinónimo el suicidio de un trastorno mental o una enfermedad mental. Muchas veces sí, pero muchas veces hay que evaluarlo en un contexto social donde aparecen muchas variables. El abuso sexual, el consumo de drogas, una guerra. Colombia está en guerra y nos hacen más vulnerables. Allá vamos también. Santiago, en la línea está Eliana, mamá de María Alejandra. Eliana, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Eliana, ¿qué edad tiene María Alejandra? María Alejandra tiene ocho años. Perfecto. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? Bueno, mira, es que un día le llamamos la atención a María Alejandra por algo que estaba haciendo. Y ella se súper enojó y dijo como muy segura que es que, ay, un día de estos me voy a suicidar. Pero entonces, pues como en el momento no lo tomamos pues como que fuera algo súper grave. Pero ahorita pues como viendo el programa sí me gustaría saber si de pronto debemos buscar ayuda o si simplemente fue un impulso pues de su rabia en el momento. Eliana, ¿eso pasó hace cuánto? Eso pasó más o menos un mes. Y de ahí para acá, ¿qué has notado? No, ya, no, la niña no ha vuelto pues como a decir esas cosas, pero sí me inquietó bastante. Ok. Me recuerda a la edad de... Ocho. Ocho años. Ocho años. Me parece súper interesante eso porque el ideal es buscar de dónde ella obtiene esa información y preguntarle, ¿qué es el suicidio? Empecemos a explorar de dónde sacaste que si tengo este conflicto no voy a pensar en matar. Así ha pasado un mes con la misma naturalidad que planteamos ahorita la pregunta. Que se acerque y le diga, ¿te acordaste esa vez que me dijiste que te ibas a suicidar? ¿Y qué es eso? Sí, así la podría abordar. Exactamente. Y mirar pues de dónde sacó esa idea. Si dice, no, yo la he visto en televisión, en Netflix o en alguna parte de estas que hablan con tanta... La novela. La novela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues y si esta niña tiene la capacidad de manejar esa información y si es congruente con su imaginario de muerte. Entonces, y es invitarla a decir, no, pero mira, uno antes de pensar en la muerte, existen otras herramientas para manifestar tu enojo. Hay otra cosa que viene interesante que es que muchas veces no estamos formando a nuestros hijos con la tolerancia a la frustración. Nosotros le estamos dando todo. Pues yo, a mí me quedaron con cuatro hermanos. Nunca tuve una bicicleta para mí solo. De hecho, nunca tuvimos una bicicleta, la teníamos que compartir con los primos. Entonces, era esperar así. Entonces, tocaba esperar que el otro hiciera la ronda y ya le tocaba a uno. Entonces, eso genera cierta tolerancia a la frustración. Compartir el cuarto, compartir el baño. Esas son cosas que lo invitan a uno a tolerar, a esperar, a mirar, a negociar con el otro. El programa de la tolerancia a la frustración está en YouTube, también para que lo consulten ahí. Y me acordé que ahora le estábamos diciendo que íbamos a pasar un video de él y fue justo en ese programa que hablaba de los niños del síndrome hiperregalados. Ahí está el doctor del que estábamos detrás hacía rato. Me ocurre, Santiago, porque leyendo sobre eso aparece una cantidad de mitos y creo que hay uno que encaja como en esta situación. No sé si cuando un niño reiteradamente empieza a decir algunos dicen que lo que está intentando es chantajear o manipular a los padres con esa expresión y ahí creo que puede haber una gran equivocación. No sé, ¿cómo se maneja esa situación? A ver, hay que ser muy cuidadoso con eso porque es que un niño puede aprender a manejar los miedos de los papás, por ejemplo, puede mirar, pero siempre hay que explorar de dónde viene esa idea y alimentarle la capacidad de negociación desde otros puntos de vista. Yo muchas veces en el consultorio confronto, no es que cualquier frustración, por mínima que sea, no debe llevar a la muerte. Tienes que tener la capacidad de ir mejorando tu capacidad de salir adelante a los problemas, cualquiera que sea, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero eso es una invitación y es una... Pero no se debe dejar pasar por alto porque entonces dice, ah, no, él me está chantajeando. Y entonces empieza a cortarse las muñecas. Y, ah, no, él me está chantajeando. Y entonces esa idea de aquí no está pasando nada porque me está chantajeando permite que la enfermedad se manifieste mucho más grande después, por ejemplo. Pero también tengo que decir, hay niños que manipulan a veces con el dolor de los papás. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. No es del todo un mito, pero yo os invito a que cada gesto suicida, cada intento suicida, cada tendencia a autolesionarse, algo tiene que estar pasando. Veíamos ahora el dato que confirma simplemente que esto efectivamente ha aumentado, que, digamos, es un problema que se está volviendo casi de salud pública porque estamos hablando de niños, de adolescentes. Y tocabas ahora un tema de que Colombia está en guerra, por ejemplo. Y quiero preguntar por las causas, desde las más simples, para que esto haya ido aumentando hasta el contexto del país en el que vivimos. Porque empiezan a leer y encuentran que hay cifras muy elevadas en países como Suiza, por ejemplo, donde todo está resuelto y la gente no tiene nada que hacer. Y pues yo qué hago en este mundo, si ya no sirvo para nada, todo está hecho y se quitan la vida. O, caso completamente opuesto, Colombia, donde todo está por hacer, pero no hay ni la más mínima posibilidad de que algún día lleguen los adolescentes a hacerlo. Porque no hay futuro, porque no hay un panorama. ¿Qué razones se le atribuyen a, digamos, a este aumento sustancial, no sé, asombroso, impactante, en términos de tasas de suicidio en los niños y adolescentes? Pues sí, yo te diría. Obviamente, el vivir en un país en guerra hace que sea un poquito catastrófica la visión de la realidad. O sea, también cuando los papás, por ejemplo, están ausentes porque están trabajando, esa tendencia a ser criados por terceros también da una sensación como de abandono. Esa es otra característica. La permisividad de la sociedad, esta sociedad está muy enferma, y vuelvo y retomo un tema que a mí me encanta, que son las sustancias psicoactivas. Es ver que mi papá se emborracha, trata mal a mi mamá, ver que en mi hogar hay consumo de marihuana, de cocaína, de bazuco, y es una realidad que yo no puedo modificar. Ver la tendencia al aumento del abuso sexual, es que es muy delicado, es una situación. Entonces, son tantas variables que hay que buscar, por ejemplo, con los países desarrollados que ya todo lo tienen, hay que entrar a motivar a estos niños. Pero como en el caso de nosotros, que todo lo podemos construir, que todo lo podemos motivar, también hay que hacer que este entorno sea lo suficientemente saludable para que este niño no manifieste esta enfermedad. Definitivamente, digamos que una de las grandes asociaciones que hemos hecho a lo largo de esta conversación es entender el hecho ligado a una enfermedad. Cuando uno se enferma, qué sé yo, de un cáncer, de una diabetes, no sé qué, hay algo en el cuerpo que estaba predispuesto y hubo un detonante y la enfermedad apareció. ¿Con esto pasa igual? ¿Estamos predispuestos o la tristeza profunda, llamada depresión, aparece de repente por los hechos, por las circunstancias, no porque el cuerpo esté predispuesto para ello? Yo te diría, claramente hay una carga genética relacionada, hay una evidencia familiar. Muchas veces lo que hablábamos de que tu tía tuvo esta depresión, mi abuelito tuvo esta depresión. Entonces, hay una carga, pero no está ligada a un solo gen, por ejemplo. Entonces, es muy difícil a veces localizar este tipo de comportamientos. La enfermedad se puede manifestar aún en el entorno más saludable. Eso es otra cosa que hay que hacer muy claro. Pero también hace, por ejemplo, afalcado porque se le dañó la rodilla, porque su entorno era un jugar con la rodilla y la hizo vulnerable para que se lesionara. Lo mismo pasa en el ánimo, en el cerebro. Si mi entorno no es saludable, yo puedo manifestar con más facilidad la tristeza que tú que vives en un hogar fantástico. La línea está Sofía, mamá de Simón y Tomás. Sofía, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sofía. Te escuchamos. ¿Cuál es tu inquietud? Sí, mira, yo tengo básicamente dos inquietudes. La primera es basada en una experiencia familiar. Nosotros tuvimos como un duelo por un suicidio de una persona adulta, pero la pregunta era cómo explicarle a los niños qué le había pasado a ese familiar. Algunos, bueno, ¿qué le pasó a mi tío? ¿De qué se murió? ¿O por qué no está mi primo? Entonces, sí, se prestó como para que muchos no les dijeran por qué. Pues era como muy difícil abordar ese tema con los niños más pequeños. Entonces, la primera pregunta es cómo explicarles el modo en que murió su tío, su primo, si se les habla con la verdad o si se les habla de otra manera. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, nosotros vemos que cuando hay suicidio también hay signos que no son como tan tangibles y especialmente como en los niños. Muy bueno, no sé, que signos no son como tan evidentes en ellos y que también nos pueden hacer caer en cuenta de que puede estar a punto de cometer como un acto suicida. Eso sería básicamente. Muchísimas gracias. Sofía, gracias a ti. También leo uno mucho que en los casos, digamos, materializados en los niños a veces se pasan mucho por accidentes. Sí, a veces intentan como manifestar su enojo, su malestar, su tristeza con un gesto suicida y como que se les va la mano. Entonces, muchas veces puede pasar esto. La primera pregunta me parece súper valiosa. Y no existe en esto de la psiquiatría, no existe un uno más uno, van a ser dos. La invitación, por ejemplo, es en esos casos, y ahí sí es súper importante la herramienta de la psicología, es acompañar con psicólogos y ver qué tanto conocimiento, qué tantas herramientas tiene este niño para manejar esa información. No por edad ni siquiera, porque hay niños de 11, 12 años que conocer sobre un suicidio los puede vulnerar mucho. Como hay niños que a los 8, 9, 10 años pueden ya tener cierto nivel de conocimiento. Tampoco hay que entrar en detalle, pues, dependiendo de la evaluación que hace un psicólogo. Entonces, y también, pues, con psiquiatría. Pero obviamente cuando son unos duelos familiares de esas magnitudes, yo os invito a estar asesorados por alguien que los acompañe. Porque es que ese nivel de información, si a un adulto lo puede vulnerar. Si vemos todos los días aquí en Medellín, por ejemplo, personas que se enteran de un suicidio en el metro y se vuelve una conducta repetitiva. Entonces, podemos, digamos, mantener cierto nivel de información y evaluar la capacidad del otro en manejarla. Sin ningún afán, ¿sí? Con calma, se le va explicando. Tenía una enfermedad, se manifestó. Es que esta es una enfermedad. Y lo peor que te puede pasar si vos sufrís del corazón es que te dé un infarto. Pues lo peor que te puede pasar si vos sufrís de depresión es que te suicides. En eso, Santiago, se le fue la mano. ¿Qué tan conscientes son los niños cuando toman una decisión de estas de que eso es para siempre? O que, mejor dicho, ¿qué tanta conciencia tienen de la muerte? Yo me muero, pero luego vuelvo. O este niño indígena, por ejemplo, pues voy a ir a encontrarme con mis familiares y luego aparezco. ¿Cómo funciona? No, inclusive el concepto de muerte como tal en la infancia, en la primera infancia, es muy reducido. Ya lo van formando entre los ocho, nueve años, diez. Y, obviamente, en la adolescencia ya sí está mucho más. Y lo extraño es que en la adolescencia está mucho mejor formado el concepto de muerte y hacen muchos más intentos o gestos suicidas o ideaciones suicidas. Muchas veces esa es la idea. Y esa idea le genera mucha ansiedad, le genera mucha... Pero ¿por qué pienso tanto en la muerte? Pero yo, ¿por qué toda la vida he pensado en la muerte? Y es que uno aprende a vivir con la depresión, pues, como uno aprende a vivir con una miopía. Sí, pero por eso también, tal vez en la adolescencia, cuando hay una concepción más clara de la muerte, muchos padres que ven a sus hijos depresivos temen hablar del suicidio porque creen que le están dando ideas. De eso se habla mucho también. Es súper valioso que estés tocando ese tema porque, sí, entonces, ay, no, no le puedo dar ideas. Yo sería partidario de todo lo contrario. Es decir, vení, contame vos, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás pensando tanto en la muerte? ¿Qué te está doliendo? ¿Qué situación? Es un evento vital, estresante, es una situación de pareja, es una situación en el colegio, un matoneo. En el colegio. Y o si ese pensamiento te ha llegado de toda la vida. Hay una característica, pues, que me llama mucho la atención. La llegada de la primera menstruación en las niñas muchas veces está de tristeza. Y realmente se sienten tristes. Entonces, y si existen medicamentos para eso, ¿por qué dejarlos sufrir? Pues yo pienso eso, ¿no? Y a veces, lo que pasa es que nosotros tenemos un estigma muy aburridor. Y es que, ah, no, ¿yo para qué la voy a llevar al psiquiatra? ¿Para que la medique? Entonces, lo malo es la enfermedad o lo malo es la medicación. Hay otra cosa que me llama la atención, que es como un efecto en Google. Que entonces se meten, ah, no, el doctor me mandó tal medicamento. Fluoxetina. Y lo primero que sale en las guías americanas es, ah, la fluoxetina puede producir intentos suicidas. Por ejemplo, el excitaloprano o cualquier medicamento de estos. Entonces, inmediatamente dice, ay, no, este le mando un medicamento para que, pues, por Dios, si estoy cuidando la vida. Lo que pasa es que cuando las personas son depresivas, manifiestan más la idea de morirse, ¿cierto? Pero si vos sos hipertensa y te quitan la medicación de la presión, ¿cómo se ha atado a poner la presión? Bueno, pues, altísima. Peor, altísima, claramente. Si yo soy depresivo y necesito un medicamento antidepresivo y me lo quitan, ¿cómo se va a poner la depresión mayor? Entonces, obviamente, mis pacientes harán sus intentos suicidas, sus gestos suicidas, suicidio consumado inclusive. Pero la idea es manejarlo con medicamentos. Los medicamentos no causan, eso es otro mito, los medicamentos no causan adicción. Hay que tratarlos. Hay que tratarlos. Y esos pacientes, cuando les quitan la medicación, muchas veces ya ha pasado toda esa temporada de crecimiento cerebral, donde ese cerebro madura y ya dejan de pensar con tanta tristeza. Pero si necesitan el medicamento, es como si tú necesitaras las gafas o como si tú necesitaras el medicamento de la presión. Yo también necesito las gafas. Sí, pues prepárense, todas las gafas, porque llenen nuestras grandes citas pequeñitas con las que nos vamos a la pausa y ya volvemos con Santiago en Paso a Paso. Grandes citas pequeñitas. Esto dijo Dulce María. Mamá, mira un río. No, no, amor, eso no es un río, eso es una quebrada. Ah, ¿y quién la quebró? Al día siguiente pasaron por la misma parte y dijo Dulce María. Mamá, mira, el río ha quebrado. Tiene toda la razón. Hace dos años nos regala estas grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Sofía y Jacob están en nuestro Mámaras. Y recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasoarrobatelemedellin.tv, así como lo hicieron nuestras 10 ganadoras que ya tenemos acá para el taller de disciplina positiva que se estará haciendo mañana. Invitadas a que una vez termine el programa, por favor, verifiquen en el correo y confirmen su asistencia, porque si no van a ir, pues sería bueno darle esa oportunidad a otra persona. Las ganadoras son Liliana Zapata, Alejandra Calle Osorio, Jacqueline Maya Montes, Eliana Toro Yepes, Jenny Gutiérrez, Shirley Margarita, Karen Cadavid Bedoya, Miriam Álvarez, Diana Milena Incapié y Angie Castro Espinoza. Ahí están nuestras 10 ganadoras. Muy bien, esperamos que sí puedan asistir y si no, ya les dije al comienzo que iremos sacando de los correos que también llegaron para que estos cupos puedan ser utilizados. Seguimos hablando de nuestro tema de hoy, la depresión en niños y adolescentes, y hay un tema que no hemos tocado bien importante y es como el prejuicio social frente al tema. Ahora estábamos conversando tal vez en un corte sobre la famosa dicotomía entre la valentía de quien lo hace o la cobardía de quien lo ejecuta, pues y tratar de dejar un poco como se hace como el tema moral de la edad. Sí, yo prefiero no tocar esto desde el punto de vista moral. Hay muchas posturas desde el punto de vista psicológico, filosófico. Yo particularmente soy médico, lo trato desde la manifestación de la enfermedad. Puede que hayan psiquiatras que lo traten de otra forma y no está mal de acuerdo a sus posturas. Yo pienso que esto es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad. Hay muchas enfermedades que llevan a la muerte. La idea es evitar que esta enfermedad te lleve a la muerte. Para eso, la ciencia se ha inventado un montón de herramientas, desde el punto de vista psicológico, con terapias, desde el punto de vista del entorno, haciendo más saludable el entorno, pero también desde el punto de vista farmacológico. Entonces, hay que quitarle ese contexto moral. Si yo sufro de miopía, te cogí de ejemplo. Pero en esta, yo invito a que nos quitemos un poquitico el antifaz y hablemos de esto sin temor. No estamos dando ideas. No estamos simplemente preguntándole al otro cómo está. Pero es que a propósito de eso, Santiago, no ocultar eso. A veces como familia tendemos a eso, a no aceptar que tenemos esa enfermedad en la familia. Decías que muchos casos de suicidio se han dado por accidente. Otras veces muchos suicidios los hacemos pasar como accidente porque nos puede avergonzar como familia también. Exactamente. Y nosotros pues tenemos que aceptarlo como cultura. Somos partidarios a mantener una información más bien bajita. Yo veía cifras pues anoche acerca del suicidio, por ejemplo, en Bogotá versus Medellín. Bogotá tiene mucha más población y allí tal vez ocultan más la información. Porque yo decía, ¿cómo esta conducta, esta enfermedad que se manifiesta en tanta gente, en una ciudad tan caótica como Bogotá y hay muchos menos suicidios o intentos suicidas o gestos suicidas? Entonces, la invitación es desde muchos puntos de vista a mejorar esa capacidad de obtener información del otro y no esconderla. Porque ese compartir nos hace sin duda tener más herramientas para combatir una enfermedad. En ese mismo sentido, paradójicamente ocurre un fenómeno frente a este tema y frente a otros. Tal vez como la homosexualidad, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes. Y es que quienes primero lo detectamos somos los padres, pero somos los últimos en reconocerlo. Exactamente, muchas veces y muchos de esos intentos o gestos suicidas o lesiones que se producen ellos mismos están en consecuencia de una no aceptación de lo que son como seres humanos. Nuestra gran responsabilidad finalmente frente a este tema, como padres de familia que los tenemos ahí, incluso profesores que pasan muchísimo tiempo con ellos es... Yo te diría, mejorar la comunicación, hablar sin temores, no hacer prejuicios y acompañar, acompañar y corregir todo el entorno que lo hace más vulnerable a presentar una depresión. Lograr entender además la enfermedad como una enfermedad. O yo, don miopía. Sí, señora. Santiago, muchísimas gracias. Esta es una conversación siempre muy genial cuando uno habla con personas que dominan también el tema, que lo hablan así, tan abiertamente, tan tranquila. Porque creo que quedan conceptos claros que podemos aplicar, ejecutar y tomar medidas al respecto siempre y cuando sea necesario. Muchas gracias. Como es de bueno hablar con los que saben. Nos vemos en otro Paso a Paso la próxima semana, el lunes, invitados a aprender de otro tema interesante en Paso a Paso. Muchísimas gracias, nos vemos. Disfruten este fin de semana con sus hijos. ¡Gracias!